Hola, ¿cómo están? Me llamo Sergio Canales y en esta oportunidad quería invitarlos a nuestra maratona hidrobiológica. Son 24 horas en las que transmitiremos y hablaremos sin parar por 24 horas. ¿Podrás estar con nosotros las 24 horas? Para aquellas personas que estén con nosotros las 24 horas y lleguen hasta el final, les obsequiarán increíbles premios. Así que no lo duden más y estén atentos a nuestros correos para indicarles el momento en que inicia nuestra maratona hidrobiológica. Son 24 horas de pura emoción hidrobiológica. Un saludo desde los Andes de nuestro querido país, Sergio Canales, miembro de The Environment Management, más conocido como TEM. Lo dejo con esta linda vista del paisaje. La casa de Salinas Sinisterna y abuelo el gerardo. Lumiar se vol San Maratona, así es como la defensa de Salinas. No hay agricultores del fools. Nos estamos haciendo en tierra dermedlo, así van desdeace de mercado levantamos las Gracias por ver el video.